¡Fiesta! Arranca el Monterrey recibiendo al Necaxa. Avanza el Monterrey, recuperó la pelota por aquel sector de la derecha, puede venir el disparo, ¡le pega! ¡Cerca! Porque antes llegó la barrida fantástica de Oliveros. Levanta un tornillo Malagón, por los aires la está peleando Dubán Vergara, parece una falta sobre Dubán. Le quitamos el parece, hay una falta a favor del Monterrey y está levantando la mano, pide la asistencia el colombiano chileno. Sí, hay un manotazo del jugador del Necaxa, me parece que es Rodrigo Sebastián Aguirre, el delantero, que salta a buscar ese balón y termina dándole un manetazo a alguno de sus asistentes, que era falta. Cuidado, va a ir al bar. Sí, te digo, esta última imagen es para ir al bar y allá va Luis Fernando. Ojo con lo que platica Javier Aguirre con Dubán Vergara, fue a decirle, dime la verdad, prácticamente lo encara y le dice, si no estás bien, ahí va, cuidado. Ah, amarilla, ah, caray, con Agustín Oliveros hacia el frente, el balón peinado la tiene Rodrigo Aguirre, mano a mano contra el Mochis, Rodrigo Aguirre le pega, contra remate, el Mochis, el Mochis, Mochis Cárdenas. Aguantó la metralla del disparo de Aguirre, eso sí, Aguirre le tiró, como se dice, al mono, rechaza el Mochis. Allá va el chico de 16 años, Heriberto Jurado, saca centro, el cabezazo, el remate, fuera. Cerca el Necaxa, el remate del uruguayo Rodrigo Aguirre, a centro de Jurado, pasa cerca del poste izquierdo del Mochis Cárdenas. Abre la pelota Jurado al sector de la izquierda donde aparece Escobosa, centro peligroso, Salas, arriba. ¡Viva! ¡Quedó solo Maxi Salas! Afuerita del área chica y de pierna zurda, acaba de perdonar al Monterrey. ¡Qué cosa se devora Maxi Salas! La figura del Necaxa, perdona al Mochis, perdona al Vasco y perdona a la pandilla en la última del primer tiempo chileno el Guetta. Una muy buena jugada que me parece, si la deja, aparece solo Rodrigo Aguirre atrás a sus espaldas y con mejor ángulo para el disparo porque venía frente a la portería. Le da un poco complicado de lado a Maxi Salas y saca un disparo que se va por milímetros encima de la portería. Monterrey cero, Necaxa cero, vamos con el segundo tiempo. ¡Que comienza la fiesta! Arranca el segundo tiempo. Rayados en busca de la liguilla. Y ojo con Rodrigo Aguirre contra Moreno. Ahora contra Montes, Rodrigo Aguirre dentro del área. ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Qué dice Santander! ¡Nada! ¡Dice que no es penal! ¡Qué saque de meta! ¡Nos acaba de perdonar Luis Enrique Santander! Pero espero que también el VAR haga lo propio Lucho Ibarra. Sí, una jugada donde se notaba la velocidad de Rodrigo Aguirre. Pero bueno, a ver, dice Santander. Ya checó y dice que no es penal. ¡Nice! Dice Santander que no es penal, raza. Publicidad para mayores de 18 años. Charly la tiene por el centro. Charly sigue, Charly dentro del área. ¡Charly! ¡Saca el arquero! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Qué dice Santander que no es penal! ¡Penal! ¡Charly se metió como cuchillo en mantequilla por el centro! ¡Se quitó a uno! ¡Se quitó a otro! ¡Llegó enfrente de Malagón! ¡Se quita el arquero! ¡Y parecía penal! ¡Hay que verla en el VAR! Hace una finta Joel Campbell. Afuera del área saca centro, segundo palo. El balón que pasa, el remate no llega. Antes Malagón le quedó a Aguirre. ¿O quién era? ¡Jacobo! ¡Jacobo! ¡Jacobo que no le pudo pegar! No se animó a meterle la cabeza, meterle el pie. Aguirre buscaba a Facundo, pero se cruzó Moreno. Después se convierte esto en ida y vuelta de cabeza. Después Aguirre la gana. Ojo con Rodrigo Aguirre. Entra el área por izquierda, saca centro peligroso. ¡El remate! ¡Fuera! ¡No lo puedo creer! ¡Lo que se acaba de perder Facundo Batista! ¡En un jugadón de Rodrigo Aguirre! Después, el esférico lo tiene Rodrigo Aguirre. Está en aquel sector, saca el tiro. ¡Peligrosísimo! ¡Y el Mochis! ¡El Mochis mandando a córner! Yo insisto, no hemos podido con este Rodrigo Aguirre. Y por todos lados aparece Lucho. ¡Qué zurdazo sacó! No, la verdad es que Monterrey, de milagro, está empatando el partido. Viene el córner por la derecha. Centro primer palo. ¡El remate! ¡El Mochis! ¡El Mochis! ¡Mochis! ¡Fantástico! ¡Salvando al Monterrey! ¡Remate al ángulo superior de la izquierda! ¡Se salvó la pandilla y viene otro córner! ¡Se tardan demasiado en cobrar! ¡Centro otra vez a primer palo! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Necaxa! ¡Otra tragedia! ¡Otro episodio más de esos minutos finales! ¡Otra vez le pasó al equipo del Vasco en la misma portería! ¡Olía gol! ¡Se sentía! ¡Y el Necaxa acaba de apagar! ¡Apagar una posible fiesta! ¿Y quién creen que lo hizo? ¡A primer palo! ¡Rodrigo Aguirre! ¡Rodrigo Aguirre! ¡Nunca pudimos con él! ¡La primera que toca Calet! ¡Calet! ¡Buena pared dentro del área! ¡Calet saca centro Funesmoni! ¡La intentaba de Taquito! ¡La intentó de Taquito en un centro raso de Calet! Edgar Hernández ¡Se acaba el partido! ¡Y este abucheo dice más que mil palabras! ¡Cuatro derrotas consecutivas para el club de fútbol Monterrey! ¡Calet!